Hola a la noche chicos, bienvenidos a esta primera edición de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Este es el nuevo juego de Scott que estaba medio anunciándolo pero parece que no le dio mucha importancia Ya que se trata de un simple simulador de pizzeria como lo dice el juego Y por lo que veo se ve como los minijuegos que saca Pero vamos a darle el punto bueno y vamos a dar enter Hasta ahora se ve, vamos a diseñar una pizza Ok, diseña tu pizza, clic en los ingredientes para añadirles a tu pizza Vamos a tener los pepperoni, hongos, cebolla, peppers, no me acuerdo que era peppers A ver, que es con este Ah mira, a mi me gusta mucho el pepperoni Creo que si, a ver, onions No, los cebolla no me gusta mucho A ver, ol, ol, ol y no No me gusta mucho Sauce, no sé que sea Peppers creo que, no me acuerdo que era No me acuerdo, ya se movió pero creo que vamos a darle así Me gusta mucho lo de pepperoni Bueno aquí en mi país le decimos a los hongos champiñones O no sé de dónde son, le decían de otra forma Pero aquí le decimos champiñones Ok, vamos a la pizzería Y, what the fuck? What? Y, ah, what para moverte y shift para tirar la pizza A ver Oh! Y Oh! 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 A esta hora se ve Entretenido, sí Y, vamos por más pizza Round 2! Go! Creo que con 3 se llena, sí Sí, parece que se llena con 3 Ok, vamos con el último niño Es masqueroso, dos, tres Dame, dame, dame Bien, bien ¿Qué? Ok, ya empieza lo raro aquí ¿Qué? Se come mi pizza Se come mi pizza ¿Shadow Freddy? Ah Ah, desgraciado Ah ¿Qué? ¿Qué maldito? No me deja Ah, no me deja el perro Ah, no me deja el perro Se come mi pizza Ah Ah Ah, ah, ah Tienes que aparecer en una Coméntala Ah Este Perro no me deja Ah, ahí está Necesito darle A ver, vamos a andar hasta abajo Y se lo pide Ah, desgraciado No, no, no creo que sea Shadow Freddy Porque Shadow Freddy Obviamente En las versiones Anteriores Era En las versiones anteriores De Freddy Y él era como Morado Ah 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 Perro ¿Cómo me deja darle el último? A ver Ve Uh Ah Ahí está Ronda 4 ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿What? 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 Ahora estoy lanzando Shadow Grey Freddy Okay Okay Oh Es la Baby Destroza La Frick Shound Baby Twisted Fish Baby What? Oh que hermoso se ve ya está muy desgastado pero recuerdo no creo que esta sea la baby original ya que baby tenía diferente diseño de pera, esto parece que la hicieron con los cables ¿qué es esto? el plan solo aquí hay una grabación apenas se alcanza a ver los botones creo que está bien porque tengo el brillo muy aquí está aquí está ¿qué? ok ok, tengo que escuchar los audios ok no documento no no sé por qué es verdad siento que en uno de esos va a hacer que se active baby aquí va aquí viene 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 documento no no begin audio prompting 3 2 1 ah ah ya me está chiquiendo ah ¡Qué bonita animación! ¡El Tio Freddy que recluta a ti! ¡Qué bonita animación! Un gran hobo, un gran hobo, un gran cabello que reclita cómo hacer algo. La Buena Conceido. Bien en el día, lo que significa más dinero en tu pocket, listo para reinvestimiento. Health y seguridad. Hay veces que te compras algo de calidad de cuestionable, y no te preocupes. Cutar las ruedas es solo un buen negocio. Pero hay pasos que puedes tomar para asegurar que no te salgas por eso. Y eso nos da a la responsabilidad. Ser un comerciante es inteligente, pero se acuerda que comprar cosas en la venta viene con un gran riesgo de riesgo. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Tú eres el nuevo. ¿Cómo era? Ah. Ahora tu es el trabajo de traje Freddy Fazbear's Pizza. Sonríe. Ok, ¿se acabó la publicidad? Ah. Ah, mira cómo... Cómo hacen dos pasos guiados y restan... Ah, ok. Usa el modo catálogo para comprar ítems, animatrónicos o otros suplementos. Usa el modo azul para colocar tus ítems, actualizaciones. Oh, I'm ready. O sea que vamos a literal crear nuestra pizzería. Ah, mira, voy a quitar la puta en breve. Ay, qué lindo. Este lo tuve que haber incluido en el panácería Dwarf. Ah, mira, voy a... click the button labeled blueprint mode to place your items you can switch back and forth between catalog mode and blueprint mode as often as you like before opening your house to the public when you're ready to open your restaurant for business for the day in blueprint mode and do some shopping a ver vamos a ver que hemos podido comprar nuestra pizzeria ah no no creo que un escenario pues creo que si pero cuesta 75 vamos a comprar un escenario simple hay platos cuesta 20 cuál es la diferencia ah tantos colorados a ver que tenemos acá esto es para creo que para mmm vamos a comprar ok ya tenemos 20 que podemos comprar con ah ya los compre 75 pero no me alcanza no me alcanza ah me podemos comprar vamos a comprar este va cuesta 10 vamos a comprar este men y este men ah a ver que nos dio oh ah estos son para decorar el escenario ah mira ah mira un nuevo anemotrónico hippy frog mister hippo nitbra big punch candy cut oh ya ok me esta agradando lo que no me esta agradando es que que tenemos ah mira a quien podemos colocar ah con esto me muevo ok vamos a ver que tenemos ok tenemos aqui nada creo que nomas compre este ok 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 que es esto play podemos jugar ah mira si podemos jugar ah mira a ver eh Oh, se rompió la moda A ver, ahora sí Ok, soy pésimo en este juego A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tengo que calcular muy bien ¿Dónde va a caer ese cabrón? Ahora sí Bien hecho, ronda 4 Ay Me gusta como suena Como si de verdad se hubiera quebrado Todos los huesos Casi 200 nada más, qué perdedor me vi Ok, finis No sé qué investigué después Es todo chistoso ese mini juego Ah, huevo Ah, huevo De tu terminal Tienes alimentos para comprar Tienes alimentos para comprar Papos para imprimir Y reparos para hacer Once you've taken care of all the items Tienes alimentos para comprar Un audio decoy Y un audio decoy Y una unidad de ventilación secundaria Tienes que, por ejemplo, que solo puedes tener una de estas activas en cualquier momento Ahora, salga Y unidad de ventilación secundaria Simplemente logra Cuando has cumplido tus tareas Para el día Y puedes Venir Un café Ok, creo que cuando Sienta que estoy bajando la Ventilación Ok Está muy caliente ahorita Creo que tengo que ir regulando El espacio El espacio No me gusta que haya ventilaciones al lado Ok, creo que tengo que Ok, ya estamos a temperaturas normales Chicos, no me gusta que haya Ay, no Ahorita ni quiero ver los dibujos Ay, ay, payaso Que carajo con eso Ok Creo que solo empezare a ver cuando No me gusta que Ok No sé qué más tengo que hacer Estamos así Aquí abajo dice que estoy a 60 grados De la temperatura No sé si eso sea bueno ¿Alguien sabe lo que acabo de hacer? Porque si voy tengo que hacer eso En los siguientes días Ay, no sé por qué hacer Así que si pierdes Por eso Gracias ¿Ese es Freddy? 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 Supongo que paquete No necesito A ver De la colei Que noiane Esực Alguien De la colei Se necesitan Alemania Esm sagt De guerra Si Nuestamente Alguien ¿Por dónde Si se sienta que se sienta inestable, use el taser que te permitió. Puedes usarlo tres veces sin damage el hardware. Cada uso más de tres, sin embargo, va a reducir el valor de salvaje. Antes de ti, hay un animatronic que encontré en la sala de atrás. Nosotros no sabemos de su origen. Es tu trabajo de completar la checklist de mantenimiento antes de asegurarlo como salvaje. O si quieres, puedes enviarlo de la sala de atrás donde encontré. Tú tienes impuesto atención por andar haciendo el servicio. Procede para saber. ¿Sabes? Estos diseños me parecen muy secales de fanmades. Se parece que tengo un fanmades. Otra vez audios. No. 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 Ok, si, si duró mucho Ok, creo que hay que hacer esto Cero Ok, ya empezamos con el martes Ok, tenemos 707 Ok, creo que Vamos a comprar Creo que ya estamos sin nada para comprar un escenario Y un animatrónico Está en terribles condiciones No sé No sé Creo que vamos a comprar un Freddy No sé por qué Pero como que me dan ganas de comprar un Freddy Vamos a comprar unas nubes de neón No, ya no me alcance Creo que vamos a comprar este Y ya no me alcance para nada No, ya no me alcance para nada más Tengo 7 pesitos, no, bueno, 7 dólares Si Creo que ya Vamos a agregar algo en los amigos ¿Cómo se llama este pato? ¿Qué se puede hacer en este juego? ¿Cómo un tipo Pac-Man? ¡Ay, güey! ¡Me espanto! ¡Ninche vieja me espanto! ¡Oh, mire! ¡Qué pedo! ¿Qué carajos estoy jugando a mí? ¿Qué es esto? Ah, me hace río ¡Saque a la estrellita del mar! ¡Ay, güey! Ahora sí me quedé teniendo el mar ¡Ay, güey! ¡Ah, pero es por tiempo! No vi ese detalle que era por tiempo Ah, pero me dio... ¿Ah? ¡Ah! ¿Por favor me puedo... pasar por todas las paredes, piches? ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Ya se acabó de velocidad! ¡Son indestructible, perros! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Vengo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puedo pasar tu pared! ¡Es que tranza con eso! ¡Comida, ven! ¡Vengan por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Y para dónde jalo? ¡No! ¡Se me ha acabado el tiempo! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Y ese? ¿Oye ese es Spring Trap? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Había un tipo de Spring Trap ahí ¿Qué vamos a poner aquí? Nada Aquí, nada ¿Verdad? Mmm... Creo que ya... ¡Finishé! Creo que... No sé en qué momento me voy a asustar, pero bueno ¡No! ¡Otra vez aquí! No sé qué pasó, pero bueno Creo que tenemos que volver a escuchar otro audio de mierda ¡No! ¿Qué? ¿Spring Trap? ¿Qué es Spring Trap? Uhhh, ok Otra vez ese audio No Esto se se mueve No Begin audio prompt in 3, 2, 1 Document results No Begin audio prompt in 3, 2, 1 No creo que es... no tiene orejas Así que no creo que sea Spiritro pero el diseño sí Document results Pero lo voy a escribir I always come back Si eres Spiritro era su voz Pincho Spiritro O quien sabe como se llamen aquí Ay no mames Ay no Chicos vamos a dejarlo por esta ocasión Me sacó un buen pedote el Spiritro Neto que sí Ay no mames Nunca imaginé que me fuera a atacar así Bueno lo vamos a dejar hasta acá Me está entreteniendo No sabía que de verdad iba a dar miedo este juego Pero bueno Deja de ver que pasa si me puedo salir o algo Pero ya creo que hasta aquí la vamos a dejar Pero está muy bien hecho el juego Me interesó mucho la dinámica que tiene ahora Espero que no cagarle y que se me pierda mi progreso Pero bueno Pero hasta aquí la vamos a dejar Así que yo los veo para la siguiente ocasión de Freddy Fazbear Simul Pincería Simulator Adiós